¡Suscríbete al canal! Oye, ¿qué crees? ¿Mi chico no te oigan? Habla fuerte Nuestra producción va a estar poniendo partes del cuerpo de algunos de los youtubers más famosos que casi todos conocen Él y yo vamos a estar compitiendo y el que pierda El globo producción, por favor ¡Quítate, quítate! Y el que pierda, les van a romper un globazo en la cabeza ¡Guau, guau! Y bueno, empecemos con la primera foto Está fácil este El Rubius Así que él acaba de perder Así que le van a romper un globazo en la cabeza ¿Qué se supone que eres el primero tú? ¿Lo salió yo? No, porque lo adivine ¿Es al mismo tiempo? Sí ¡Una, dos, tres! Bueno, va la segunda foto Salí ganador en este ¿Whatever tu morro? ¡Tegres, te grres! ¡No! Yo dije ¿Whatever tu morro? ¡No! ¡Está fría, hijo! ¡Está fría! ¡Eh, Luisito, comunica! ¡No quiero! ¡Una, dos, tres! ¡Eh, no! ¡Ahí va a estar sentado! ¡No! ¡Hazte para allá! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Luisito, rey! ¡Luisito, rey! ¡Lo digo primero! ¡Eh! ¡Una, dos, tres! ¡German! ¡German Garmendia! ¡Ahora yo te lo rompo! Estoy caminando como si hubiera hecho popó ¡Eh! ¡Ni le cayó agua! ¡Ni le cayó agua! ¡Cómo no! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! ¿Qué eres ese? ¡Michu! ¡Ahora en Play! ¡No! ¡El Luzu Games! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Mira! ¡Ya no te vas! ¡No hace tendrás no te puedes! ¡Ya no te vas! ¡Pon la foto! ¡En 3, 2, 1! ¡Aca! ¡Para esta para acá! ¡Alex V! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ese es tu cheto! ¡Cheto señor! ¡Mírate en un cuerno! ¡No la veo! ¡No veo! ¡Abrón Play! ¡Sí! ¡Me toca romperse! ¡Lo pásalo para acá! ¡Egual! ¡Ay tú me rompiste uno! ¡Por eso y sin mi permiso! ¡Me toca hacerlo legal! ¡Soy Wolverine! ¡Ay ya me acostó! ¡Hace estaba fría! ¡Oh! ¡Graba eso! ¡Miren lo que acabo de hacer! ¡Soy un dios! ¡Cambiamos de punto! ¡Porque ya hizo frío! ¡No me gusta! ¡Cuándo ya os pantoja! ¡Ay pues lo conocí en persona! ¡Cómo no me iba a dar cuenta! ¡Uh! ¡Me salpico Jorge! ¡Te voy a matar después de... ¡Ah! ¡Madreos Rotzang! ¡Sí! ¡No manches! ¡Dilo fuerte y rápido! ¡Te quedas! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ah! ¡Es maravilloso! Mira le voy a dar 5 segundos. Le voy a dar 5 segundos para que adivine. ¡Espera! ¡Déjame verlo! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Es 5, 4, 3, 2, 1! ¡Es 5, 4, 3, 2, 1! ¡PewDiePie! ¡Sí! ¡No manches! ¡Yo no lo voy a hacer! ¡Ay! ¡Este tiene 60 millones de suscriptores! ¿Sabes qué? Revientale 1 a él y 2 a mí para que se quede justo. ¡Solo porque soy bueno! ¡No! ¡No pongas eso! ¡Ey! ¡Repetición! ¡Vamos a reventar los novos a mí! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡La otro! ¡Vá! ¡Revéntamelo! ¡Revéntamelo! ¡No! ¡Bueno! ¡Dame eso! ¡Te quieres morir! ¡Bueno! ¡Fue su culpa por no reventarme el otro! ¡Nee! ¡Quítate! ¡Y bueno chico! Este camagorrafo lo voy a venir cambiando. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de esta semana. Como siempre les digo... ¡Ella boys! ¡Nananeco! Suscríbete activando la campanita para que así veas todos los demás videos. ¡Bueno! ¡Bueno! Ustedes saben cómo soy yo. Siempre se me olvidan las cosas. Así que voy a enviar los saludos. Ya saben que se me olvidan grabarlos a la hora de la hora. Disculpen el cabello que tengo, pero acabo de levantarme. Estuve editando hasta tarde. Bueno, un saludo para... Iván Calleros. Marcela Moreno Padilla. José Rafael de la Fuente. Karol Jaquelin. Emilia Ortiz. José Fausto Ramón García. Mareli Jaramillo. César de Hoyos. Ah, espérense. Se me cansó la mano. Andrea Dubelsa. Estefanía Martínez. Y bueno, ¡adiós! Adiós. 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 ¡Suscríbete!